Como un capullo de rosa Mi niña, eres preciosa Como un capullo de rosa Tan bella y hermosa Como un capullo de rosa Mi niña, eres preciosa Como un capullo de rosa Tan bella y hermosa Tu mirada de cielo Y tu carita de luna Pedacito de mi alma Era el regalo de Dios Si supieras mi niña La dulce cera que tuve Hay de tenerte en mis brazos Para decirte que te amo Como un capullo de rosa Como un capullo de rosa